La Piedad, ciudad privilegiada del estado de Michoacán, lugar de gente cálida, trabajadora y alegre. Cuenta con paisajes únicos, templos y edificios que narran nuestra historia y son testigos de los pasajes más importantes de esta bella ciudad. Vive nuestras tradiciones, visita La Piedad. La información más importante del momento por VIDEA Noticias. VIDEA Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Este fin de semana se realizó el Congreso de Valores que organizó el Santuario del Señor de la Piedad en conjunto con diferentes instituciones de la ciudad. Pues ciertamente es un evento que hemos soñado con mucho cariño, lo preparamos, ha sido un gran trabajo y ciertamente hemos visto que los jóvenes han respondido. Sabemos que es el primer congreso que tenemos y por lo tanto tenemos que generar la expectativa y que los muchachos se vayan realmente con una oferta de crecimiento, de desarrollo muy eficaz. Ahorita pues tenemos aproximadamente unos 500 jóvenes. Es una obra de mucha calidad, es una oferta que queremos hacer como pastoral juvenil, como diferentes instituciones de la ciudad, para que los jóvenes tengan un buen lugar de crecimiento. Primero queremos lanzar esta primera aventura del congreso, atrevernos a hacerlo. Los conferencistas son personas de mucha calidad, de mucho prestigio. Entonces queremos precisamente atrevernos a hacer el primer congreso. Con la esperanza de poder hacer de aquí en adelante diferentes congresos en otros momentos, quizá cada año, quizá cada dos años. Y que las mismas instituciones se convenzan de que estamos trabajando por la misma causa, formar a sus mismos jóvenes en valores. Tuvimos metas, llegar a todas las escuelas, tuvimos metas de poder meternos en los medios de comunicación, ofrecer. La meta de realizar el congreso, conseguir los buenos ponentes, creo que esas metas sí las logramos. Y pienso que tenemos que hacer una revisión de cómo podemos poder pulir las mismas metas para poder llegar a más jóvenes. En este evento se contó con la presencia de la primera dama, Margarita Zavala de Calderón, quien dio un mensaje a los jóvenes que se dieron cita a este evento. Si más de una ocasión ustedes ya han dicho, estoy segura, mi amigo es casi mi hermano. Es decir, la referencia hacia la familia es el vínculo más fuerte que tenemos. De hecho, las verdaderas amistades es como dicen, que los hermanos nos pone Dios y los amigos son los hermanos que Dios nos da chance de escoger. Al grado tal que cuando decimos que alguien lo queremos como de la familia, es un gran piropo pues. Todas estas tecnologías que son muy buenas y que a mí fascinan, me parecen fascinantes, han logrado acercarnos a los lejanos. Pero cuidado si nos aleja de los cercanos. Que no se compre la idea de que la familia está desapareciendo. Que no se compre la idea de que la familia está en crisis. A mí me ha tocado ver en estos años que la familia es la fuerza de nuestro país. La familia sí es el centro de una sociedad. Y sí es el modo donde podemos querernos más y el modo donde podemos aprender más para ser más responsables socialmente, para respetar más los derechos humanos, para respetar más la ley, para respetarnos más unos a otros, para hacer realmente esperanza de paz. Sí tiene que ser al lado de la familia. Con la visita de la primera dama a la piedad, las diversas autoridades se dieron cita a este evento y le externaron su agradecimiento a la esposa del presidente por venir a la ciudad. Yo creo que si analizamos las estadísticas, ella es una de las esposas de los presidentes de la república que más ha visitado la piedad durante la gestión de su esposo. Solamente me ha tocado estar a mí como dos o tres veces con ella aquí, pero ha venido mucho más. Le agradezco particularmente este mensaje que nos ha dirigido en torno a la familia, pero haciéndonos dar referencia a los jóvenes como son ustedes que están en este congreso recumenino. Solamente agradecerle todo lo que vale la presencia de la señora Margarita Zavala de Calderón. Queremos que se lleve aquí entre nosotros nuestro cariño, nuestro afecto, con un saludo muy cordial a su presidente. Mi querido para el pueblo piardense es el señor de la piedad. Mi padre, mi padre. Este día, el sindicato de salud de la sección 21 tomó las instalaciones de la jurisdicción sanitaria de la piedad, exigiendo que destituyan de su cargo al actual jefe jurisdiccional. Ya se había hablado, por ahí se habían manifestado algunas cuestiones respecto al jefe de jurisdicción. No se habían resuelto estas situaciones y nos vemos en esta necesidad de tomar las instalaciones pidiendo la destitución del jefe de jurisdicción, el doctor Bernabé Duarte Areval. Se nos comenta que la jurisdicción sanitaria de Zamora también está en paro por la misma situación, por ahí algunos hospitales también del interior del estado. Entonces es una toma general, no somos exclusivamente nosotros. Se tienen acuerdos con el doctor, un acuerdo que firmó en el cual decía que el 50% de las personas que ingresaran a la Secretaría de Salud aquí a jurisdicción sanitaria iban a hacer propuestas por nosotros, por sindicato, porque se tiene una bolsa de trabajo de familiares, de trabajadores y más gente que tiene muchos años trabajando. Sin embargo, es un acuerdo que no ha respetado. La otra situación es una, como lo manifestamos, una violación al código de ética de funcionario público del estado de Michoacán. Por ahí se tienen algunas cosas documentadas que se están viendo directamente con el jurídico del estado. Él no se ha acercado para nada, la única persona de parte de autoridad que se acercaron más bien juntos, el doctor Ignacio Chávez, que es el encargado de servicios de salud y el administrador jurisdiccional, el licenciado Hermosillo, que hace unos días llegó como nuevo administrador de aquí de la jurisdicción. Esto depende del estado. Ellos están en comunicación con el estado y nos comentan que si está en proceso el nuevo jefe de jurisdicción, pero no tienen fecha de cuándo. Ya el acuerdo con el personal es ese, que se liberan las instalaciones hasta que no existe un nuevo jefe de jurisdicción. Porque incluso llegó a ser gobernador de Michoacán. Sí, y fíjate que dos veces. Mechor Ocampo, destacado Michoacán, ciencias humanidades que luchó por su país ante tanta barbarie, ilustre Michoacán, de los poetas olvidados. En su honor, murió Mechor Ocampo, fusilado en Tepec y del Río, el 3 de junio de 1861. En su honor, su estado se llama Michoacán de Ocampo. Univa Campus La Piedad, en compañía de la maestra Natalia Salinas Bravo, directora del plantel, recibió la visita del doctor Andrés Yurjevic Marshall, director de la Universidad Bolivariana de Chile y del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable. El motivo de la visita del doctor fue para evaluar diferentes trabajos que el organismo del PRODECOL ha venido realizando, así como aportar nuevos conocimientos a los diferentes sectores que trabajan. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, asistió al aniversario luctuoso de don Melchor Ocampo, quien en materia educativa sostenía que éste tenía que cimentarse en estos postulados básicos de liberalismo, en la democracia o gobierno de la mayoría, en el respeto a las diferentes creencias religiosas, en la tolerancia y en la igualdad de todos ante la ley, fortaleciendo la autoridad civil y suprimiendo los privilegios. El gobernador en dicho evento fue Ismael Acosta García, gran maestro de la muy respetable Gran Logia Michoacana, Lázaro Cárdenas, quien resaltó que Melchor Ocampo fue el reformador, fue el visionario que creó a México de las instituciones, el México de la vigencia de las leyes, fue el pensador, el filósofo y sus valores de mártir formaron su religión verdadera, en cuyo centro figuraban la filantropía y la fraternidad. Usted está informado, Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Antelka